Karen Schwarz y Elsie Oliva se alzan en el mundo del espectáculo como una de las parejas más sólidas y comprometidas, con un romance de más de 10 años. La familia vive al día de hoy uno de sus momentos más complicados debido a la distancia que los separa, y es que el cantante se encuentra en Europa trabajando en su carrera. A propósito, la ex Miss Perú 2009 habló sobre su romance con el artista peruano en Día D, donde se sinceró y dio más detalles de cómo trabajan en el amor, y más importante aún, los acuerdos que han llegado por una posible infidelidad en su relación. Ante ello, Karen no dudó en quebrarse, en romper en llanto, al sincerarse sobre su decisión. La modelo y ex conductora Karen Schwarz fue consultada por su romance con Elsie Oliva, y aunque afirma que ama a su esposo con todo su corazón, no descarta la posibilidad que en algún momento puedan ser protagonistas de una infidelidad, y estas fueron sus palabras. Yo no me ciego a decirte que Esio pueda hacerme infiel, está en el día a día, o que yo le pueda hacer infiel a él. Hoy estoy comprometida con Esio, hoy amo a Esio, hoy respeto a Esio, comenta antes de quebrarse en llanto. ¿Por qué soltar al hombre que amo por una aventura de una noche? Yo le he dicho que se quede conmigo porque es feliz. Prefiero que me digan que no me ama enterarme que lo nuestro se murió. Es difícil, pero siempre lo conversamos. En otro momento, consultada por la posibilidad de perdonar una infidelidad, Karen no dudó en sincerarse y revelar. Creo que hay que vivirlo. En ese momento tomaré la decisión que mi corazón y mi cabeza quiera tomar. Sé que él es el hombre al que quiero a mi lado.